Y bueno gente estamos en un nuevo video y bueno esta vez estamos en otra nueva guía aquí en Fornevas Royale Y bueno seguimos con los desafíos, esta vez se vino el evento de verano de 14 días, se llama 14 días de verano Entonces les voy a enseñar como hacer lo que es el desafío este de bailar en distintas fiestas de playa Que bueno son 6 ubicaciones, aquí les voy a estar dejando el mapa, son las ubicaciones exactas No hay otras más según yo, vayan a esta, de todas formas si no saben donde están guiándose por este mapa Van a poder ver lo que es los clips de video y ahí se van a guiar para ubicarlos más rápido y fácil Y bueno, un saludo a todos, espero que les vaya a gustar y servir, ahí se los dejo, nos vemos, adiós Gracias por ver el video Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 a 100 mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Twitter, la cual compartiré por alguna de estas redes Hasta puede que la llegue a subir también a YouTube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros pequeña pero grande a la vez Y bueno, sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Gracias!